Con el fin de rescatar la cultura artesanal e impulsar la economía, el Comité de Festividades del Municipio de San Martín Tilcajete anunció la cuarta expoferia artesanal Navidad 2017, que se realizará en esta municipalidad del 22 de diciembre al 7 de enero del próximo año. Todos los visitantes, tanto turistas nacionales y extranjeros, para que nos visiten en esta comunidad, donde es la tierra de lo que es la talla de madera o los alebrijes, tenemos la exhibición, la expoventa, que inicia el viernes 22, tenemos la inauguración a las 12 del día, pues para que se den cita y conozcan todo lo que es la artesanía que tenemos en esta comunidad. Referente a lo que es el tema de esta temporada de sembrina, pues tenemos lo que es también un nacimiento, que van a ser con piezas artesanales de todos los artesanos de esta comunidad, entonces para que el turista vaya ya empezando a coleccionar lo que son piezas artesanales para formar su nacimiento, que vayan coleccionando ya cada pieza, que va a ser diferente y única. Entonces para que nos visiten este día, en el cual también tenemos lo que es la presencia de lo que es la danza de la pluma, es algo también tradicional de esta comunidad, pero esta vez lo representas a Chila, también con lo que es el jarabe del valle. Esta expo se realizará en el marco de la temporada de sembrina y los artesanos expondrán sus figuras elaboradas y talladas en madera, mismas que estarán a la venta. Algunas de ellas servirán para recoleccionarlas y colocarlas en el tradicional nacimiento. Los integrantes de este comité exhortaron a todo el turismo en general a visitar este municipio, donde podrán conocer de cerca su cultura y tradición que continúa viva en esta población perteneciente a los valles centrales. Posteriormente tenemos actividades durante todos esos días, que son lo que es el taller de pintato alebrije, la demostración de lo que es la talla de madera, que es lo que puede ver el turista, ver esta demostración todos los días, en el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así es que están cordialmente invitados todos los turistas, todo el público en general. Y también pues abundan un poquito más el tema también en lo que es el día 6 de enero, que también son las actividades ahí dentro de lo que es la Navidad y Reyes. Tenemos el recorrido de los reyes magos también, y también lo que es el día 7, tenemos también la presencia de lo que es la rondalla y el cuarteto Mictlán de la Universidad de aquí de Oaxaca, de la UAPCO y de Bellas Artes. Además, los visitantes podrán convivir y conocer el proceso de la elaboración de estos seres mágicos y poder ser parte de los talleres de pintato alebrije o adquirir piezas realizadas especialmente para esta fecha. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.